No querías creer que nos hacíamos daño Yo no quería creer que te podía perder Hoy duele pretender que somos dos extraños Y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Habrá una ventaja insuperable frente a los demás Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo